El perímetro del triángulo ABC de la figura es 3A más 2B, con A distinto de B. Si AC es igual a BC, es decir, esto que es igual con S le vamos a llamar XX, y AB es igual a A, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área del cuadrado de AC? Ok, entonces, como estos dos lados son iguales, ¿cierto? XX, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La suma de los tres lados, X más X más A, la suma de los tres lados del triángulo, nos tiene que dar el perímetro, y el perímetro es 3A más 2B. Entonces, de esta forma, nosotros podemos calcular el valor de X, o sea, el valor de este lado. Acá nos da 2X, ¿cierto? Es igual, el A la pasamos hacia el otro lado, nos quedaría 3A menos A, o sea, 2A más 2B. Finalmente, dividimos toda la ecuación por 2, y nos queda que X vale A más B. ¿Ya? X vale A más B. Entonces, este lado vale A más B, y este otro lado también vale A más B. ¿Ya? Ahora, como este es un cuadrado, si este lado vale A más B, este otro lado también vale A más B, ¿cierto? Y todos los lados valen A más B, los del cuadrado. Entonces, para el área del cuadrado, nosotros recordamos que se calcula como el lado del cuadrado al cuadrado, valga la redundancia. Entonces, ¿cuánto vale el lado? Sería A más B, y esto sería A al cuadrado. Entonces, ahí nos da el área, o sea, la respuesta correcta sería la A.